Pues, ¿le damos caña a ella, no? ¡Sí! Como podéis ver, Nea está aquí. Seguramente lo habré dicho en la intro, pero... Te dio un impacto... Tiene dificultad extremo. No voy a jugar en extremo, una mierda para ti. Vale. Yo te lo comento. Crear nueva partida, por favor. Para que esté el auto guardado ahí, todo sexy. No tengo una partida guardada igualmente, ¿no? Sí, tienes que crearlo, o sea... Por eso, tipo, no me queda otra. ¡Exacto! Quiero decir, exacto. ¿Hace cuánto que jugué por última vez esto? Mínimo el año pasado. No, fue el anterior, ¿no? ¿Seguro? Sí, juraría que fue el anterior. Sí, fue cuando a mí me dio la venada de que... No, cuando yo me terminé el 2, que me puse con el 1. Fue el año pasado. Fue el año pasado. Yo me terminé el 2, me puse con el 1. Y tú viniste cuando yo estaba jugando el 1 y jugaste. Pero no me lo llegué a acabar. De hecho, no llegué a la mitad de los juegos. Ni de coña llegué hasta la mitad. El trauma. ¿Por qué? ¿Por el trauma? ¿Cómo? Está un pelín oscuro. Por eso pongo la tele en el suelo. Ya, pero es que si ponemos la tele en el suelo, ¿no voy a una mierda o me voy a hacer daño en el cuello? También. ¿O tendrías que estar en el suelo? No. Y eso es similar a un barco. Es un barco. Y eso es similar a una mujer. Me acuerdo de Jägger, lo siento. Ay, Dios, es verdad. La señora mayor que es una maruja y canta un montón porque tiene que llevar un vestido morado para que te acuerdes de ella. Sí. ¿Llevaban un coche en el barco? Sí. ¿Qué brujería es esta? Son ricos. ¿Qué esperas? ¿Y tan ricos para tener un coche en esa época? ¡Esto es un coche en la época! ¡Ruidoso! ¡Esto es un coche en la época! ¡Esto es un coche en la época! ¡Ruidoso sobre él! Cosa mío, la música está súper alta y las voces no tanto. No me acuerdo, hace tanto que no juego que no sé si está bien calibrado, pero no hay opciones para cambiar esa cosa. ¿No puedes regular el volumen? No. ¿Que ella recuerde, no? Pues, se siente. ¡Mosa! Lo siento. Está fatal. Ah, ¿era de Rockstar San Diego? Sí. Ah, el trenecito. Tendríamos que haber cogido agua. ¿Yo puedo traerla todavía? No, no, no. Luego entre episodios lo hacemos. ¿No te suenan esos dos apuestos caballeros? Tendría que verles la cara otra vez. No me suenan de nada. Vale. ¿El de la derecha es Ross? ¿El del pelo blanco es Ross? ¿En serio? Sí. Ah, yo pensaba que Ross tendría más o menos el mismo aspecto, como Marston no cambia tanto. Sí, pero aquí están como más podríos todos. Normal que no me acordara de que Ross estaba en el juego. ¿Por qué en el otro sale jovencito? Es que no se parece a una mierda. Tú cuando me dijiste, no, es que Ross sale al principio del juego, yo como... No recuerdo haberlo visto. ¿Te vine a ver la almohada aquí? Sí, está bien. ¿Por qué? ¿Por qué, como la vi así? Por favor, que mueran estas dos señoras. Ahora se están para el tren. No, no, no. Pero se han ganado acceso a la tierra. Por favor, que mueran estas dos señoras. ¿Según la iglesia, sí? Me encanta porque todas estas conversaciones que en el 2 pseudo ignoraban, en el 1 son súper en la cara. Te están presentando el año en el que vives. Sí, te están presentando directamente... Mira, estás en el salvaje oeste, son unos capullos racistas, en fin. Y he oído que pronto podemos volar. Yo te puedo hacer volar por ese puente. ¿Qué es Jenny? ¿Por qué está hablando con el cura tanto? Yo qué sé, está confesando sus pecados. Cosa mía, o Marston es muy cotilla. Sí. Está ahí con el oído pegado en plan maruja, escuchando a todo el mundo. Está pensando, ¿podría estampar este drink? ¿No pasaría? Digo que Marston no ha cambiado tanto, pero si te pones a mirarlo, sí que está un pelín más mayor. Está, está... Como te dije antes, golpe la palabra, quemado, no. Podrío. También, del final del 2 a este no pasaban solamente dos años. Dos años, sí. ¿Cómo cojones se le puso el pelo blanco a Ross? Y perdió como 10 centímetros de altura. Ya lo tenía un poquito blanco. Al final del... Cuando ya tienes a Marston, si te fijas que al final hay una pequeña escena, ya ves que tiene el pelo blanco. ¿Ya lo tiene medio blanco? Sí. Cuando encuentra a Marston en su casa, ya lo tiene blanco. No me di cuenta. Lo que pasa aquí es que nos hemos traído aquí para spreadar la palabra. Y la palabra y la civilización, ellos son la misma cosa. Ellos son los hermosos. Esta es la señora que nos ayudó al principio del juego, ¿no? Bonnie. Bonnie. Es ella, ¿no? Sí. Vale. No me acordaba de que Bonnie iba también en el trencito. A ver, tengo un poco de... Y no iba a decir nada por si no se había oído. Mi estómago siempre se oye. Se ha desconectado el mando. No, no se ha desconectado. ¿Qué dices? Ah, es que claro. Ah, vale. Siempre, sí. Siempre me olvido de que este mando cuando no lo toca se apaga solo por ahorrar energía. Es muy sensual. Sí, puedes parar las escenas. En caso de que tengas que ser pipíes. Pues vas a tener muy mala suerte en tus relaciones, mujer. No distingo un acto de amor y un acto de odio. Uf. Bueno, aquí estamos, Mrs. Bruce. Armadillo. Hmm. Ese sitio que no visité en el dojo. Exacto. Si sigues la historia, no tienes por qué visitarlo. De hecho, no te sale hasta que te cargas a Maika. Te sale después de los créditos. No, el sitio en sí sale tal, pero... ¿Lo puedes visitar? Sí. Pero en la historia no has ido. Lo que es canon es que Marston no va a Armadillo. Vale. El control, lo que es el movimiento, es un poquito más tosco que el del dos. En el dos lo hicieron más fluido. Sí. Y aquí la cámara no se puede mover. O sea, no puedes poner primera persona. No sé. No, pero hay gente que como... Yo quiero primera persona. Es como... No. No se puede. Para correr, mantén pulsado X. Para sprintar, pulsa X repetidamente. Dios, la diferencia con el dos es brutal, ¿eh? No me acordaba de... Este juego es del dos mil... Está bien, señor. Está bien, señor. Señor borracho, espérate. Te voy a buscar en qué año. Creo que es del dos mil diez, me parece. Por ahí. Porque juraría que salió después que Metal Gear Solid 4. Y Metal Gear Solid 4 2008. Vale. Así que, ¿es dos mil ocho o es dos mil diez? ¿Te das cuenta de que mido los años y los años en los que ha salido videojuegos en base a cuándo ha salido un Metal Gear? A Metal Gear. Amigos de Blackwater. Amigos de Blackwater. Amigos de Blackwater. ¿Dos mil diez? ¿Dos mil diez? Lo clavé. Sus amigos de Blackwater me pidieron que le ayudara, dijo. Lo... Ross y el otro. Sí, Ross y el otro que sustituye a Milton porque me lo cargué. Porque está muerto. Hasta para la época era bonito. Vamos a ser sincero. Perdona, ¿es Jim Milton? ¿No Marston? Aquí ya es más que Marston. Bueno, después de comprar el rancho empezó a utilizar el nombre Marston. Uf. Se ata el caballo al poste con cuadrado. Los controles son distintos. Uf, lo voy a pasar mal. Yo lo pasé mal en el 2. Porque, porque, porque... ¡Ah! Pero luego controlarlo es igual. O sea, X para tal, R1 para frenar. Pero frena de golpe. No es como el 2, que el caballo es realista. Ajá. Aquí tal. Y el caballo se puede tirar por colinas abajo. No frena tan guay como en el 2. Así que cuidado. Frena, pero... Eso. Ah, vale. Ahora es cuando nos encontramos con Bill, ¿no? Sí. Si mantienes X, bajas a la misma velocidad que la persona con la que estás al lado. Puedes mantener el ritmo, manteniendo a X y tal. Cosa que en el 2 no hicieron bien. Sí. No, en el 2, en el 2 nunca mantenía bien la velocidad y muchas veces se te salía de la carretera. Ah, pues a mí normalmente... El seguimiento era horrible en el 2. Ah, pues aquí sí. Funcionaba bien, ¿sabes en dónde? En el modo cinemático. No, ahí sí, ahí sí. La barra izquierda que hay al mapa es el... La vida. No, lo del caballo. No, la mía sí lo sé. Eso. Me acuerdo. Y el de ahí aparecía en la barra derecha que estaba ahora bloqueada. Ok. Silencio. No, digo que hay diálogo, pero que se han callado. ¡Ah! Por suerte no. Es un hombre casado. A ver, con el nombre que tiene el pueblo también. Que es el pueblo del puerto de mierda que le tengo un montón de asco en el 2, ¿no? No es el mismo pueblo, pero que se parecen, ¿no? Seguramente. Pueblo lleno de borracho y... Bueno, sí, sí. Es básicamente ese. Sí, sí, sí. Es muy parecido. Me cago en la... ¿Te das cuenta de que el movimiento de las patas del caballo de este hombre y su velocidad no coinciden? No mucho, pero bueno. No, pero digo que el caballo está como galopando al doble de la velocidad en la que se está moviendo. Río Bravo. Río Bravo. Oh, ya tengo todo el mapa. Te lo dan de golpe, sí. Oh, curioso. En el 1 no... En el 2 no hacían eso, ¿no? Exacto, pero aquí ya lo tiene Stahl. Lo que no hay cosas marcadas, o sea... No, obviamente. Hasta que no las encuentres y tal. ¿Hay que darle al ordenador de vez en cuando o esto está grabando? Eh, sí, no se te pone en reposo. Mejor mueve el ratón de vez en cuando. Vale, está grabando, está grabando. Hay cosas que mejor no saberlo. Mantén pulsado el círculo para centrarte en gente, lugares y eventos importantes. Apenas ahí, Mr. Marshall. Justo en esta hiela. Esa habilidad no la vas a volver a usar en Talpo 2. ¿Por qué? Porque... No, no hay... Normalmente todo te sale enfrente. Es como... Vale. No eres Arthur, no te paras de investigar, ¿no? Eh, no tanto. El típico fuerte de la guerra de Secesión. Vale, señor borracho del pueblo. Me tengo que poner cómoda, lo siento. Coge la almohada, toaleta. Ah, no, no, tranqui. Venga, acércate, habla. El cable está un pelín en medio. Vale, no le puedes hacer palpada al caballo con el... No, no, no. Aquí, Marston no le dice buen chico a los caballos. No le dice nada. ¡Ay! Qué dolor de espalda. Estáis escuchando mi rodilla perfectamente. A mí no tanto. Y te aparecen las marcas en la propia pantalla, lo cual es súper raro. Salud. ¿Chalo? Es súper raro, pero sí. Te aparecen ahí en plan... Ese pelazo. Bill, capullo racista. Williamson. Bill Williamson. ¡Vamos de aquí ahora mismo! ¿Es el mismo actor? Sí. ¿Qué? La voz me sonaba. Digo, coño, cogieron los mismos actores. Sí. ¿Ves? Esto es más intenso. Ahora que he jugado el... Esto cuando lo vi por primera vez es como... Bueno. Vale, ahora tienes tres hermanos. Tres de solo, seguro. Bill, por favor. No pienso mucho del plano lejano. Porque como los gráficos no eran muy buenos. Pero si... Ahora ves, ahí ya se le ve un poco mejor. Aunque el que está bien hecho es Marston. Los demás no se miraron mucho. Sí, no se parece demasiado. También después de ocho años en... Se ha dado un aire. Pero después de ocho años viviendo en plan forajido. Quieres que no, acabas quemado. Exacto. De hecho, por mucha mierda que le echáramos a Dutch. Vamos a ser sinceros. Vivían con un estándar de vida bastante mejor que la banda de Micah. O que la banda de Bill, por lo que se ve. Sí. Porque fíjate lo quemado que está Bill en ocho años. Esos ocho años, si hubiera estado con Dutch y la banda no se hubiera disuelto. A lo mejor no estarían tan quemados. Cierto. Porque tenían tiendas de campaña, vivían mejor, no estaban siempre al aire libre, tenían comida. Sí, Dutch era así, pero estaban más cuidados y todo. También eso, ahora están mucho más viejos. Y era la época que era. No se comía bien o nada. No era Dutch. Me acabo de acordar de la conversación que me pasaste el otro día. Algún día tendré una banda. Es que me acordé de ti y fue como, vale, esto no es un spoiler porque lo sabes. Vale, tú me imploras y yo, insisto. Me lo quitaste a la boca. Hay un meme en Tumblr también con eso. Muy bien, Marston, muy bien. Verás que tienes un rifle y un revólver que ahí está. ¿Qué es el DLC? Es dorado, exacto, pero es una cosa que regalaron. Realmente eso te lo daban al pasarte el juego. Y al buitre en plan... Todavía está caliente, voy a esperar un poquito. Espera un poquito. La banda de Bill en plan de... Bueno, deja que se lleve el cadáver, nos ahorramos quitarlo nosotros. Y si te fijas, realmente se arrastró. Sí, sí, sí. La mancha de sangre estaba más cerca de la entrada. Tarda un poquito en cargar. No, amigo, viejo es problema. Sí, no, ya veo que las pantallas te cargan. Tienes que avisarme cuando llevamos media hora. Por ahora vamos por 18 minutos. Solo en la intro. No, las fases son larguitas. Sí, voy a tener 50 vídeos de esto, igual que con el 2. Y al 2 le estaba metiendo una hora por vídeo. Segurísimo. Y este, lo quieres completar al 100%. Lo bueno es que eso... No he dicho que lo quiera completar al 100% en el primer intento, ¿eh? No, 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 no. Pero tiene menos cosas que el 2, ¿sabes? Y... No te puedes perder nada, ¿sabes? En plan, todo lo puedes volver a conseguir. Incluso después del final del juego. Sí. Es decir, que no es como en el 2, que tienes que hacer cosas antes de determinados momentos. Que yo sepa, este no. Lo miraré, pero... Uy, 15 dólares, perdona. Antes eso era como 50, ¿no? ¿Y el tesoro de Dutch? Ha pasado dos años que ahí solamente con un ankle bebiendo, se habrá mamado todo el dinero. Jim Milton. Y me vuelvo a sentar. Un capullo arrogante, racista. Estúpido. Estúpido. Básicamente. Ay, que iba a ser lo del sombrero, que mono. Me encanta como la conversación están hablando de lo suyo, pero va a ser el gesto del gorro y se queda mirando y la tía se da cuenta y le señala al gorro en plan de... Intenta que no te tengan que salvarse. ¿Habría sido una mecánica que te cagas? Como en el GTA, que cada vez que te mataban salías del hospital. Pues que aquí cada vez que te maten te dijeran, alguien te ha rescatado antes de que murieras, no sé qué. No, no pasa. Es igual. O sea, es igual que lo que ha hecho Bonnie ahora, que lo hagan a lo largo del juego. O de que si muere, alguien, algún desconocido te rescata y le debe dinero. Pero no, no. Esa mecánica nunca la han puesto en Red Dead, la verdad. Usa R, lo típico. Básicamente el control del 2. Sí, no. Es parecido. Hay pequeñas cosas que son distintas. Los botones de acción. Vale, perdón. Me cago en la puta. Estoy confundido. Aquí no tienes que apretar R2 para seleccionar a la gente. Hablan directamente. Ajá. Mi herida. Tengo un E15. Sí, un E15 de un balazo, ¿sabes? Lo peor que le pasó con un E15. Es un meme, ¿nunca los he oído? ¿El qué? En el que unos tíos están peleando en la calle y un tío dice, ¡Ah, me he hecho un E15! Y realmente no le han hecho nada. Él te está fingiendo. Ah, no lo sabe. Te lo tengo que buscar. Tienes que dejar de enseñarme esos vídeos. Tengo pesadillos. Todavía tienes pesadillas. Pesadillas y quereceres. Con el de la niña tienes todavía. Tengo pesadillas, quereceres y mando un bravo y reina. Lo pongo que lo celebremos inmediatamente. Desde luego, encima que te enseño cultura. ¿Sigues alejándote del micro? Ya estoy cerca. Ah, mira, tienes al caballo de guerra de golpe. Es otro caballo. Otro DLC. No me voy a quejar. Es el caballo más rápido del juego, básicamente. No me voy a quejar. No, no, yo no estoy diciendo nada. Curiosamente... ¿No se para el tiempo cuando sacas U? No. Aquí eso de que se para el tiempo no, ¿eh? Aquí en el Dead Eye. Sí, ya está. Pero el arma que tengo es el cat del man de mierda, ¿eh? Claro. Pero no, es el mismo arma, solo que de versión oro. No hace nada distinto. Es estético. ¿Es meramente estético? Estético. Vale, mientras sea estético. El caballo ya es otro tema, porque el caballo sí tiene mejores stats. Pero bueno, de hecho, lo bueno que te hayan dado este caballo es que hay un trofeo que lo puedes conseguir, así que... Seguramente te lo den a mitad de juego. ¿Cuál? El de estar en el mismo caballo durante una cantidad de equis de tiempo. Estar en el mismo caballo durante una cantidad de equis de tiempo, es decir, todo el juego. Sí. Si te matan los caballos, ¿los podrías recuperar? Sí, aquí no es como en el 2. Aquí reviven. A ver. Tendrías que... Tienes que morir tú también. Si no, el caballo se queda en el piso. Pero si mueres te lo... Además, ¿qué coño? El caballo de guerra es infinito. Si se te muere uno, puedes llamar a otro y ya está. ¿En serio? Sí. Me acabo de acordar. No, no, máquina. Es una cosa que hay en el menú. A ver. Cuando dijiste que querías dar una vuelta, eras muy literal, ¿eh? Ya está. A dormir. Yo acabo de estar al poste y pulsa cuadrado. Si el caballo quiere, porque ha saltado por algún motivo. Se quería comer la pared. Déjame, estoy aprendiendo los controles, mujer, relájate. ¿Yo? No. No, ella no. Tú no, digo ella. Deja de distraerme. Te adoro. Te adoro. Mi padre está adentro. ¿Qué? Con una escopeta. Has deshonrado a mi hija. Le has mirado lascivamente a los tobillos. Está fatal. Mira, si tengo que disparar a mierda de noche, vamos mal, porque no veo un carajo. Pues lo tienes que hacer. Aunque no es obligatorio. Si se te escapan, da igual. Es solamente te van a enseñar a disparar. A disparar a coyotes, sí. A conejos. Era coyote. Pero a conejos también. No, pero ahora tenía que disparar a coyotes que se estaban atacando a la gallina o algo así. Yo pensaba que primero eran conejos. Opciones. A ver. Imagen. Trucos. Ahí está, el brillo. El brillo. Contraste. A todo al máximo. Saturación. Muy saturado. Yo. Que no veo un carajo. Ese rojo que va y le dice a otro no. ¿Sabe aquel que dio? ¿Qué es la buena? Monta. Ah, como no veo, pensaré que pone Bonnie. No, no lo pone, pero bueno. Que no veo bien. Caballo. Mantén R1 para que se dé la vuelta. Ahí. No es muy listo, ¿eh? Mucho caballo de guerra y tener clones infinitos, pero muy listo no. Es el precio de tener clones. ¿Qué? ¿Cuánto? Hostia, 25. ¿Qué? ¿Qué? ¿Se me había olvidado? ¿Te aviso justo en 30 o cómo? Más o menos, yo qué sé. Tampoco tienen que ser 30, exacto. 26. 48. No. Oh, una carabina dorada. Sí. Caballo. Ah, hay que disparar a los conejos. Sí, primero conejitos y luego coyotitos. A ver, ese fusil. Tiene apuntado automático, exacto. Así que, muy bien. Sí, pues el apuntado automático funciona como le da la gana. Pues le has atado a un par de ellos, ¿eh? También tiene Derai, pero no sé si puedes usarlo todavía. Todavía no. Vale. Gracias, señor Márcio. Tiene un par de los conejos mañana. Si quieres estofado de conejos después de haberlos agribillado a balazos. Un poquito de pólvora, ¿quedan que te cagas? No, la pólvora no. Digo, los perdigones. Pero los perdigones tienen pólvora. O sea, si disparas a un conejo y te lo comes... Ya, ya pasó. Eh, ¿no? No, ya pasó. ¿No todas las balas tienen pólvora? Sí. Pues ya está. Me has dado la razón. Sí. Si no es el rastro que está en nuestros caballos, es el rabino que está en nuestros caballos. ¿Qué haces, tío? Rascándome, si no llego. ¿Y por qué no me dices que te rasque yo la espalda y acabo antes? Tendríais que verla. Se ha dado la vuelta entera. Estaba tumbada. Se ha dado la vuelta entera para rascarse con un lápiz la espalda, ¿sabes? Déjame ir, que sea yo feliz. Eh, tienen una diana ahí para disparar en plan tiro al blanco. No hay nada más americano que disparar unas latas en tu casa. Excepto disparar a coyotes, por algún motivo. ¡Veintisiete! Hago lo que puedo. Bonnie, no puedo disparar al coyote si está siempre en medio, tía. Ahí está. Toma por culo el coyote. Ahora que he jugado al 2, esto se me da un pelín mejor. En la primera vez que jugué, ¿te acuerdas que he tenido un montón de problemas? ¡Corre, que se te escapan! ¿Ya dijiste que si se escapaban no pasaba nada? No pasa nada, pero más mates, mejor. Joder, el contraste. Pero, pero, pero el contrastazo. Se ha hecho de día. ¡Ya! ¡La gallina! Ahí está. ¡Muy bien! Bueno, nos llevamos a la coyote. No hay agua. ¡Más tú no tiene alerta! ¡Más tú no tiene alerta! ¡Más tú no tiene alerta! ¡No, no, no, se han comido de la gallina! ¡Mmm! Que os relajeis, joder, con los sonidos de caballo fadado. Pobre madre, morir. Quizás Bill Williamson se fue suerte, después de todo. Suerte no se fue realmente en eso, mía. Eres un hombre útil para tener alrededor de los ramos, eso es por supuesto. Pero no te creas que te he olvidado de lo que te trajo aquí. Vamos a hacer lo que podemos para ayudarte. Yo seguro que aprecio eso, señor Fonja. Yo te aviso para que luego no digas, no. Lo estoy teniendo en cuenta, relájate. Vale, es que luego me dice cosas chanchas. Si te separas de tu caballo, regresará al poste que hay afuera de tu casa. ¿Aprendan solo? ¿Qué tengo que yo hacer de niñera del caballo de mierda? Obviamente. Me da una cosa, en plan... Siempre que alguien pasa por detrás de un caballo, lo dije con el 2D. Siempre que alguien pasa por detrás de un caballo, me imagino que le va a patear la cara. Debería, debería. Mira, ahí tienes la camita, hay un armario, perdón, un baúl que son balas, y te puedes cambiar de ropa en la cama. Eso es un talento, ¿eh? Cambiarse de ropa en la cama. ¡Fama! 150. ¡Honor! 50. ¿Ves? Cambiar a tu endo o mimi. Guardar. Pues a mimi. ¿Solo tienes 3 slots? Sí. ¿No? Raro. Esto no es Play 4. En la Play 3 habían juegos con mate 3 slots. En la Play 2 habían juegos con mate 3 slots. ¡Pero esto es Red Dead! Sí, no, aquí no es Hards. ¡Deja de darme la rodilla de bala! ¡Ay! ¡Ah! ¡Espensaba que era la otra! ¡No! Pues bueno, hasta aquí esto. ¡Espensaba que era la otra! 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 Gracias por ver el video.